Va a ser recluido en la cárcel de Chonchocoro por 180 días. Doctor Limpias, ¿cómo está? Muy buenas noches. ¿Por qué se toma esta decisión? ¿Por qué se toma esta determinación de que no guarde detención en Palma Sola y de que este sujeto sea trasladado hasta Chonchocoro? Muy buenas noches, Jorge. Un saludo muy siempre cordial a toda la teleaudiencia de Noche sin Tregua. Bien lo decía, es un tema muy sensible que ha consternado a nuestra ciudadanía, pero también creo a todo ser humano que siente esta situación que está pasando. La madrugada de ayer ha entrado este privado de libertad penal de Palma Sola. Entenderá también por la situación que se ha dado. Ha sido también un repudio generalizado de la población privada de libertad, sobre todo del régimen abierto de Palma Sola. Se han hecho las debidas gestiones ante autoridad competente y de esta manera en horas de la tarde se ha corregido este mandamiento de detención preventiva por parte del juez, de la juez de allá de Iapacaní, y se ha determinado su detención preventiva en el centro penitenciario de máxima seguridad que tenemos aquí en el departamento de La Paz, San Pedro de Chonchocoro. Este mandamiento de detención preventiva corregido ha sido ejecutado ya por la administración penitenciaria inmediatamente en horas de finales de la tarde. Prácticamente hace unos minutos ha llegado ya el privado de libertad a Chonchocoro y ha sido, está siendo filiado en este momento, Jorge. Y bueno, como corresponde, va a estar en un aislamiento preventivo, pero también un aislamiento de por seguridad, puesto que creo que para nadie es grato los hechos que se han dado de tanta, de esta magnitud que desde todo punto de vista es censurable, creo que por toda la sociedad. Bueno, ahí estamos viendo las imágenes precisamente del traslado de este sujeto de Santa Cruz de Palma Sola hacia la cárcel de Chonchocoro. Él ya se encuentra en la cárcel de Chonchocoro, ya está en la cárcel de Chonchocoro, guarda aislamiento. Estamos conversando con el director nacional del régimen penitenciario. Doctor, ¿por qué se lo traslada a Chonchocoro? ¿Es una cuestión de seguridad del sujeto? ¿Es una cuestión de determinación administrativa? ¿Cuál es el elemento que motiva este traslado a una cárcel que guarda las características que usted ha mencionado? Es una cárcel de máxima seguridad en el altiplano acá en La Paz, en el departamento. Sí, bien, Jorge, lo decía en principio de que la población privada de libertad también ha censurado bastante, ha manifestado su malestar al interior del penal de Palma Sola. Nosotros, como corresponde, más allá de la censura de este privado de libertad, la cual creo que compartimos, como parte de la sociedad, lo que se ha hecho es hacer la representación también ante autoridad competente. La autoridad competente, entendiendo esta situación, ha rectificado su mandamiento y, bueno, ha sido reconducido al penal de Chonchocoro, ¿no? Entonces, no ha sido una resolución administrativa por esta autoridad, sino ha sido una corrección de mandamiento de detención preventiva por parte de la autoridad competente, en este caso, la jueza. Bueno, una cuestión de seguridad, entonces. Está recluido, está aislado, se le tienen que hacer las evaluaciones correspondientes por el tema de COVID, de coronavirus y todo aquello. ¿Qué sabe usted sobre las evaluaciones médicas que se le está haciendo a este sujeto, Salazar Telles, de 24 años, respecto a que tuviera una enfermedad más compleja, una enfermedad de diagnóstico reservado? Sí, lo que ha hecho la administración penitenciaria es hacer todas las pruebas. Entenderá, Jorge, por la situación que se ha dado el día de ayer, ¿no?, en la localidad de Yapacaní, por el tema de los golpes que ha recibido este privado de libertad prácticamente ligado en condiciones muy delicadas de salud, ¿no? Lo primero que ha hecho la administración penitenciaria a través de su área médica es tomar atención de esto, lo que estamos haciendo ahora y lo que corresponde. En el nuevo centro penitenciario se van a hacer todas las pruebas correspondientes. Se han hecho pruebas allá también en el penal de Palma Sola. Seguramente en el transcurso de las siguientes horas nos reportarán los resultados que corresponden, pero también lo vamos a hacer acá en el penal de Chonchocoro con nuestro personal en salud. Doctor, me queda una duda por cuestiones de seguridad. Este señor, esta persona Salazar Telles, 24 años, es traslado de Palma Sola a Chonchocoro. ¿Qué pasa con el hermano que es menor, el otro hermano, que ha sido enviado con detención preventiva al centro de rehabilitación Nueva Vida Santa Cruz, Sembicruz? ¿Hay también cuestiones de seguridad en torno a este sujeto que es el hermano menor, que es menor de edad en realidad? Jorge, nosotros como administración penitenciaria no tenemos tuición sobre estos centros de acogida que hay para menores de 18 años. La administración penitenciaria solo tiene tuición para aquellas personas que sobrepasan los 18 años. Este menor está a cargo de Sembicruz justamente a cargo de la gobernación del departamento de Santa Cruz. En este entendido, nosotros poco o nada podemos hacer allá en torno, porque es otra legislación la que rige a estos menores de edad. Muy bien, muchísimas gracias, doctor. Le agradezco muchísimo. Estaremos atentos a los estudios que se vayan a desarrollar y los resultados que estos estudios médicos presenten. Creo que hoy el país entero está siguiendo muy de cerca este drama, esta tragedia, esta atrocidad que se ha registrado en Yapacaní, que nos duele absolutamente a todos. De verdad que nos duele absolutamente a todos. Le agradezco mucho, doctor Limpias. Muy amable. Buenas noches. Buenas noches, Jorge. Muchísimas gracias.